Ya estamos en espera para los estudios y que voy a hacerle gilito, los nervios están a tope, ¿o no? Ahorita en un momento les mando para que vean cómo va quedando la cosa. Hoy soy papá, ya y a mamá. ¿Qué nervio? La verdad sí. Y a mamá, estamos a nada de conocer a Gilito. Pásale, pásale. Ahí está la fotografía. Ahí llegó tu médico, de cabecera. Hola, bonita. Hola, mamá. Y viene el bonito. ¿Vamos, está haciendo? Ok. Perfecto todo. Ya viene Gilito, ya viene Gilito. Ya casi en el gordito. Ya casi está aquí el gordito. O sea, ¿en medio? Sí. Sí, en medio. Si se puede, el ras, o sea, el ras de la blanca es lo más caro. Eso. Sí, está bien. El corte es pequeño, no pasa nada. Eso. Muy bien. Muy bien. Eso. Listo. Excelente. Bien, mi amor. Te corté el gordito. Eso. ¿Viste, papá? Dame tu patatita. A ver, a ver. ¿Quiere? ¿No se viaja? Eso. ¡Hecho! Queda, amor. Muy bien. ¡Gilito! Amigos, me siento muy contento. El bebé ya está con nosotros. Gracias a Dios está en perfectas condiciones. Mi esposa está muy bien y me encuentro muy contento. Y quiero presumirles las patitas de mi bebé. Aquí están las patitas. Es todo un verdadero campeón, mi rey hermoso. Se llama Gilberto Garza Cantú. Nació hoy, justamente el día 31 de mayo del 2018. Muchas gracias a todos por sus buenos deseos. De parte de mi esposa y mío. Los amo. Gracias.